La calle de Jalteba, en Granada, alberga una de las fábricas de hamacas del país que ha ganado renombre y popularidad en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional, por dos razones principales. La primera, fabricar a mano hamacas para algunas celebridades, como por ejemplo el Papa Francisco. Y segundo, contratar, en su mayoría, a personas con discapacidad. Es un centro, aparte de ser una empresa, es un lugar de trabajo donde crea empleo a personas con diferentes discapacidades. Chicos sordos, no videntes y diferentes. O chicos que necesitan un empleo y llevar unos ingresos a sus casas. La pequeña empresa de hamacas Tío Antonio surgió hace 16 años. Idea de un visionario que encontró un nicho de mercado que ha logrado vender hamacas hechas por artesanos granadinos con discapacidades, pero con una gran calidad que se ha comercializado en más de 38 países, en famosos hoteles y por supuesto ha llegado a muchas celebridades del espectáculo. Mira, trabajamos desde hamacas, todo el producto que elaboramos se puede hacer al gusto del cliente. También tenemos un catálogo para que ellos puedan elegir. Tenemos hamacas desde para mascotas hasta hamacas para 36 personas. Y luego tenemos productos como lo que es la cuna para bebés, columpios para niños, hamacas sin maderas. Hay un sinnúmero de productos que podemos elaborar. Según su administrador, Héctor Prieto, la pandemia llegó a golpear la estabilidad del negocio. Sin embargo, se ha mantenido con las ventas por encargo, aunque esto significó una baja en la cantidad de trabajadores. Mira, antes de la pandemia nosotros teníamos hasta 38 personas. Ahora mismo podemos dejar a los chicos que necesitan un empleo que se les hace difícil de encontrar empleo en otros lados. En hamacas Tío Antonio nos encontramos con personas que tienen muchos años de colaborar, como por ejemplo Jennifer, una joven que llegó a sus 14 años para apoyar en la confección de las hamacas y ahora se convirtió en una pieza clave en la producción. Estudio en la universidad, ya llevo cuarto año de administración turística y pues claramente es un ingreso económico el que tengo hacia mí y hacia mi familia también. ¿Te costó hacer hamacas al inicio? Sí, era un poco complicado. Bueno, estábamos pequeños, como les explicaba, tenía como 14 años y nos enseñó un muchacho que tenía discapacidad, de hecho, y pues más que todo la técnica, agarrar la técnica de cómo empezar una hamaca, pero ya con el tiempo, como al año, ya tenía más conocimiento sobre eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!